¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Tu lengua! Que como el señor Papa se desbarató así, se volvió a armar ¿Ustedes quieren ver? Mire, mi querido Armijo, a la famosa, por favor, de espalda Por favor, que ella se mueva ¿Quién será? Se tuneó, se puso pompis A ver, a ver, ¿tú qué dices que se has hecho? Se puso pompis, ¿verdad? Sí Se puso pompis Se puso caderas Hizo cintura ¡Pantorrillas! ¡Pantorrillas! ¿Usted quiere saber quién es esa famosa Que se tuneó definitivamente Que se mueva, no sé La ráfaga, la ráfaga A ver, ¿y será que el rostro también? Uy, es que ya te digo Dicen, se especulan No es que yo sea mala Que se derritió como ven y se volvió a formar Mira, brazos también Uy, sí la veo muy culosa Mira, la faja está en la cara La estrella es Carla Estrella Ya se te ha gustado Me descubrieron Que el tiro más de la sensual ahora Ahora no creo en nadie A ver, mi querida doctora Venga para acá Yo necesito saber Quiero que sepas que sí Estuve en las mejores manos aquí Mi querida doctora Mónica Espirosa Venga para acá Cuénteme, ¿qué le ha hecho? O sea, creo que nariz, chichi, cintura Está feliz por los resultados Aunque por el poco tiempo No puede presumir completamente su nueva figura Ay, todo es natural De los pies, uñas, vamos A ver, ¿qué lo puede la doctora? Bueno, le hice derrier A través de una liposucción De la grasa que está en la parte baja de la espalda Sí, ¿qué le ha hecho en ese cuerpo? Sí, sí había ¿Qué más le hizo? Aumento de mamas Gato muscular Son mamas naturales No Esos típicos, si hay mamas naturales Nada exuberantes Y una rinoplastia Sí, que en este año yo tengo muchos proyectos Tanto nacionales como internacionales Que nos cuente, que nos cuente ¿Dónde te vas? Hostia Mira, ole, así es En abril voy a viajar a España Todo el mundo sabe que también tengo una nacionalidad Vas a estar con Bruno Agostini en un reality Ya nos lo contaron, felicidades Vas a estar con Fabio Agostini en España En un reality, felicidades ¿Sabes qué? Si nos estamos poniendo en contacto Porque he recibido por ahí una propuesta Para hacer un reality en España Que se llama Mujeres, Hombres y Viceversa ¿Quién sabe? Y yo me siento ahí en un trono también A ver, pero, a ver, a ver Eso es para buscar novio Y hasta donde yo sabía Tú tenías novio No, 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 a ver, yo estoy soltera Y fui a la primera vez que le fui a la primera vez A ver, soy soltera y hago lo que quiero A ver, mira, mira, mira A ver Y con ustedes Carla Estrella, 21 years old, Ecuador La reina de los cajeros automáticos de la doctrina Y sobre todo en Shawarma, mi gordesa Aumento de senos Microlipo y rinoplastia Carlita vendrá renovada Para el club de la mañana Pío Barbera